Cuando tenía, creo que 17 o 18 años, yo fui un vendedor puerta a puerta. Estos típicos que te tocaban el timbre o la puerta, y en mi caso yo lo que hacía era vender enciclopedias. Si eres un emprendedor, sobre todo si eres un emprendedor digital o quieres llegar a hacerlo algún día, la experiencia que te voy a compartir a continuación tal vez te sea interesante. Como lo dije al principio, cuando tenía como 17 o 18 años, yo fui vendedor puerta a puerta. Es un trabajo que hice por necesidad, pero la realidad es que aprendí muchísimas cosas. Lo primero que aprendí es que vender puerta a puerta es muy jodido. Y si no estuviera hablando con ustedes a través de YouTube, si estuviera hablando con un amigo, la manera en la que yo expresaría esta experiencia es Vender puerta a puerta es una cosa muy jodida. ¿Y por qué? Porque la gente te tira la puerta en la cara, o la gente te insulta, o te echa el perro encima. Aunque había ocasiones en las que no faltaba la señora, la viejita, que te decía Venga, mi hijo, que está haciendo mucho sol, venga, le invito a tomarse un jugo, o a tomarse un zumo, o una gaseosa, o lo que sea. En la mayoría de las ocasiones, cuando tocaba la puerta o tocaba el timbre, la gente lo que hacía era ser mala cara, o tirarme la puerta encima, o tratarme mal. Porque la realidad es que esto es normal, porque vender puerta a puerta es vender en frío. Es venderle a alguien que no te conoce de nada, venderle algo que ya no está buscando, que no está pidiendo. Y en mi caso, yo lo que vendía era enciclopedias. Estoy hablando del año, creo que 1997 o 1998. Entonces imagínate que alguien llega a la una de la tarde, por ejemplo, o a las doce, o a las once, y hay una señora en la casa viéndose la novela. En esa época, en el año 97, año 98, es como ahora que tienes Netflix, o que tienes YouTube, o lo que sea, y tú te ves lo que te quieres ver a la hora que tú quieras, o lo pones en pausa, o lo guardas, o lo que sea. En aquella época, tú tenías canales de televisión, y si te perdías la novela, te perdías la novela. Entonces imagínate una señora que está en su casa, tranquilita, sin molestar a nadie, se está viendo la novela, y viene un aparecido, le toca el timbre, y hace perder la novela. Después esa señora va a decir, pues este hijo de pucha, este, ¿quién es? Este aparecido, este señor, ¿quién es? Vender en frío es muy difícil, pero la realidad es que emprender es vender. ¿Con qué asocio esto? Por ejemplo, cuando tú eres un emprendedor digital, y si por ejemplo estás intentando vender tu producto a través de publicidad, utilizando Facebook, o utilizando Instagram, o utilizando cualquier otra red social, en general, le estás intentando vender a gente que no te conoce de nada. Estás vendiendo puerta a puerta, pero en internet. Entonces, claro, cuando tú ves el feed de Facebook, de hecho ya casi no te parecen amigos o familiares, yo ya casi no reviso Facebook, pero cuando lo miro, casi todo lo que te aparece en el feed de Facebook es publicidad. Entonces, si tú eres un emprendedor digital, y estás promoviendo tu producto, tu servicio a través de Facebook, ¿cómo haces para destacar en un mundo que está lleno de avisos publicitarios? Es muy difícil destacar. Estás vendiendo puerta a puerta, estás vendiendo en frío, pero es que además estás compitiendo con un montón de personas y con un montón de historias. Aquí yo lo describiría la situación para enfrentarla y para mejorarla, yo lo describiría de la siguiente manera. Nosotros ahora estamos intentando mejorar nuestro canal de YouTube. Entonces, en ese proceso de mejora, estamos intentando entender cuáles son las variables clave, para que la gente vea nuestros videos, pero para que además consuman nuestros videos al completo. A eso se le denomina retención de audiencia, que es cuando tú llegas a un video de YouTube y te quedas hasta el final. En términos generales, los videos exitosos en YouTube son los que tienen una retención de audiencia en torno al 70 y al 60%. Los videos mediocres, los que no son capaces de retener la audiencia hasta el final, en el que solamente el 30% de la gente que llega al video, solamente el 30% se queda hasta el final. Como YouTube es un medio de entretenimiento, ¿qué videos le interesa mostrar? Los videos que entretienen y cómo ellos hacen para saber que un video entretiene. Es una métrica muy importante, es la retención de audiencia. ¿Cuál es el porcentaje de gente que se quede hasta el final? Pensamos en lo siguiente, ahora que nosotros estamos intentando mejorar en YouTube, Lo que hemos aprendido es, primero, la gente se crea unas expectativas utilizando la miniatura y el título. Tú ves la miniatura del video y ves el título y eso te genera mentalmente unas expectativas. Y esas expectativas, rápidamente, esto es inconsciente y es muy rápido, te lleva a decidir si el video te interesa o no te interesa. Y allí es cuando tú haces clic o no haces clic. Entonces, en términos de miniatura, tú lo que necesitas es que la miniatura capture tu atención, que genere curiosidad, para que esa curiosidad te lleve a hacer clic sobre el video. Pero la miniatura tiene que ser muy coherente con el título. Pero tanto el título como la miniatura tienen que hacer lo que se conoce en internet como clickbait. El clickbait tiene mucha mala fama en internet. Pero el clickbait es aquella estrategia que intenta hacer o provocar curiosidad por el contenido que tú has lanzado en la plataforma. Yo no quiero hacer videos para que nadie los vea. Yo quiero hacer videos para que millones de personas los disfruten. ¿Cómo alguien puede saber si algo le interesa o no le interesa? Con el título y con la miniatura. Eso genera unas expectativas. Es como antes, cuando la gente leía muchos periódicos, cuando uno pasaba por el kiosco de periódicos, uno lo que leía es matar una cincuenta. Es un título amarillista. Pero cuando decía matar una cincuenta, pues uno lo que hacía era, uy, ¿cómo así que matar una cincuenta? Porque la gente es chismosa, la gente es así. Entonces lo que dice, por ejemplo, MrBeast, que es el youtuber más grande del mundo, es que si nosotros generamos unas expectativas, en este caso matar una cincuenta, es el título. La miniatura tiene que ser coherente con el título. Entonces uno, ¿qué colocaría en la miniatura? Lo colocaría una foto o un dibujo de personas en fila frente a un pelotón de fusilamiento y le pondría una pizca de sangre. Mataron a cincuenta y la miniatura sería la representación de ese título. Y esto generaría unas expectativas. Le hace curiosidad. Esto es provocado por el clickbait. Y el clickbait te lleva al contenido. Entonces cuando ya estás en el video, como creador de contenidos, solamente tienes treinta segundos para hacerle ver a la persona que ese video le interesa y de esta manera hacer que esa persona se decida quedarse a ver el video hasta el final. Tienes treinta segundos, por lo tanto, tienes treinta segundos para mostrar el fusilamiento, mostrar sangre y mostrar alguna cosa provocadora de curiosidad. Entonces la gente no lo piensa. Esto es inconsciente. La gente dice, uy, ¿cómo así que mataron a cincuenta? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué mataron a cincuenta? Entonces la gente decide quedarse en el video. La gente es muy curiosa, pero la gente es que además es chismosa. Yo me considero a alguien serio. Yo no sé, yo no es que sea especialmente chismoso. Pero hace poco yo leí, estaba viendo algo en internet y vi el siguiente título. Toman fotos a Luis Miguel en la boda de su hija. Yo no soy chismoso, pero a mí en mi época me gustaba la música de Luis Miguel y yo hice click allí. ¿Por qué? Porque la gente es así, es curiosidad. Es clickbait. Entonces tú generas las expectativas con la miniatura y con el título. Pero a continuación, el contenido tiene que ser coherente con esas expectativas. Si yo digo mataron a cincuenta, pero en el contenido lo que muestro es que alguien se partió una uña o que mataron a tres. Lo que dice Mr. Beast es que si tú en el título colocas mataron a cincuenta, pues en el video tienen que mostrar que matan a ochenta. Porque debes superar las expectativas. Ni siquiera cumplirlas. Debes superar las expectativas. Pero para que la gente decida quedarse a ver el video, durante los primeros treinta segundos debes mostrar un resumen muy potente de lo que será todo el video para que la gente sepa que fue lo que generó las expectativas. Y a lo largo del contenido debo superar esas expectativas para mantener la retención de audiencia alta hasta el final. Esto es lo que en televisión se conoce como rating. Ustedes no han visto que las películas antes de ser lanzadas y se lanzan trailers sobre las películas. Y estos trailers generalmente duran quince o veinte segundos. Y no les ha ocurrido que tú ves un trailer y el trailer es potente. Y después te vas a ver la película y la película es malísima. ¿Por qué? Porque en el trailer utilizan los mejores clips o los mejores cortos de toda la película, que es malísima. ¿Por qué? Porque ese trailer probablemente provocará un desenlace que es que la gente vaya a ver la película. Es lo mismo en YouTube. Tienes treinta segundos para que la gente decida si se queda o no, si ve el video o no. Y a partir de allí determinará si hay una alta o una baja retención de audiencia. El clickbait es una estafa. Cuando la gente se hace unas expectativas con el título y con la miniatura, pero al final el contenido habla de otra cosa o habla de una cosa más pequeñita, de la que uno pensaba, o etc. Cuando no cumple ni siquiera las expectativas mínimas, se baja muchísimo, se cae muchísimo la retención de audiencia. Y como YouTube es un medio de entretenimiento, incluso aunque los videos sean educativos, tienen que entretener, porque si no entretienen, entonces YouTube no los va a mostrar y tu audiencia siempre va a ser muy pequeña. ¿Cómo enlazo yo esto con los anuncios en Facebook? O en Instagram o en cualquier otra plataforma. Tú le estás vendiendo algo a gente que no te conoce de nada. Entonces el clickbait lo tienes que hacer, el texto de la publicidad, y en la miniatura de la publicidad, la imagen o el clip o el video que estás utilizando dentro de la publicidad. En YouTube lo que ocurre es que, sobre todo porque la gente ve casi todos los videos en móviles, entonces es una pantalla muy pequeña. Uno de los videos para decidir dónde hace click, que tenemos millones de videos para ver, uno lo que le muestra a YouTube son las primeras 50 palabras del título. Entonces tú lo que tienes que decir es matar una 50. Y eso es lo que la gente va a ver como título del video. Si yo escribo, te voy a explicar por qué Julanito de tal tomó la decisión de dar la orden de matar a 50. Entonces eso, de matar a 50, como el título es tan largo, eso queda al final. Como YouTube solamente te muestra las primeras 50 letras, pues esas palabras clave que generarían curiosidad, que son clickbait y que son importantes, esas palabras clave no las va a ver la persona que está haciendo scroll en YouTube. Entonces probablemente no va a hacer click. Es igual en una publicidad en Facebook. Tú tienes que colocar arriba esas palabras que la gente va a ver. Y esas primeras palabras, que es lo que la gente va a ver, es lo que determinará si la gente hace click donde dice leer más o ver más. Y a partir de allí hacer click en el enlace, si hay algún enlace para ir a alguna landing page o alguna página de venta o algún funnel de ventas. Entonces tienes clickbait en el texto y tienes clickbait en la imagen. Recuerda que nadie te conoce en nada, estás tocando puertas en frío, pero en internet, estás vendiendo enciclopedias para el internet. Tú no quieres que nadie te tire la puerta encima, ni que nadie te insulte y tal. Tienes que hacer un buen clickbait, pero cuando la gente entre a tu página, el contenido de esa página debe ser coherente con las expectativas, que mentalmente la gente ya se había hecho antes de entrar a la página. Pero claro, ocurre lo mismo que con los videos, tienes 30 segundos para que la gente pueda tomar una decisión o pueda decidir si se queda y lee hasta el final. Una landing page es una página de lectura, pero uno lo que tiene que entender es que en la vida real a la gente no le gusta leer, la gente es perezosa, la gente es vaga. Creo que todo el mundo es así, por lo cual muy pocas personas van a leer una página de texto, una pastoral o va a leer una perolata de cinco páginas. Muy poca gente lo va a hacer, entonces tú lo que tienes que hacer es aprovechar estos primeros 30 segundos, que son 30 segundos en el caso de los videos de YouTube. Pero bueno, como se trata de leer y a la gente no le gusta leer, la gente es vaga, la gente es perezosa, todo el mundo es así, es el mundo real. Entonces yo diría que no son 30 segundos, sino que son 10 segundos. Los primeros 10 segundos de lectura, eso que tú dices allí tiene que ser tan potente que empuje a la gente a seguir leyendo. Y ese seguir leyendo sirva para seguir tirando del hilo para generar más interés y que llegue hasta un punto en el cual la gente por interés va a tomar la decisión de realizar, por ejemplo, una compra, que es lo que a nosotros nos interesa como emprendedores. Pero pensemos en lo siguiente, la gente no va en internet buscando que alguien les venda algo. Hace tiempo yo leí una historia de Henry Ford, donde él decía, yo no le vendía a la gente autos en la época de Henry Ford, cuando él empezó a desarrollar el modelo T. La gente lo que utilizaba para movilizarse era carruajes tirados por caballos. La gente no buscaba autos, la gente buscaba caballos o carruajes para ser tirados por caballos. Entonces Henry Ford en la publicidad no les vendía autos porque la gente no buscaba autos. La gente, ¿qué era lo que la gente quería? No limpiar mierda cuando los caballos se cagaban en la calle. No limpiar miaos cuando los caballos se miaban en la calle. ¿Quieres un medio de transporte que no se canse, que no coma, que no se sindicalice, que no cague, que no se mee? ¿Quieres un medio de transporte que no tenga todos estos inconvenientes? Pues te tengo la solución. Henry Ford no vendía el auto. Henry Ford vendía la solución. La gente no quería andar en auto. La gente lo que no quería era limpiar mierda. Eso era lo que la gente no quería. Entonces como emprendedores, sobre todo digitales, uno no debe escribir el copy. El copy es el texto, ya sea que estamos hablando de títulos, de imágenes o del texto de la landing page. La gente no va por internet buscando lo que tú vendes. La gente no va buscando nada. La gente va buscando diversión, va buscando perder el tiempo. Internet es para perder el tiempo. Pero en el proceso, si la gente tiene un problema y lee algo que esté relacionado con el problema que le aqueja, a esto se le llaman puntos de dolor. Si la gente, en ese proceso de perder el tiempo y de rascarse el ombligo, si lee algo asociado a un problema que en este momento le genera dolor, le genera ansiedad o estrés o lo que sea. Entonces eso le va a causar curiosidad. Eso es clickbait, eso es copy. Tú no hables, tú no utilices esas primeras 50 palabras para hablar de ti o de tu producto. Habla del problema de la gente. La gente no quiere limpiar mierda, no quiere limpiar miaos, no quiere darle de comer al caballo todo el día, quiere un medio de transporte que no se canse, que no se muera, que no se enferme, que no se sindicalice, que no tenga una sociedad protectora de animales. Eso era lo que quería la gente en la época de Henry Ford. No estaban buscando al modelote que cambiaría la historia de la humanidad porque utilizaba un sistema de combustión interna. La gente no le importaba eso, la gente no quería limpiar mierda. Y aprovechando que hablamos de MrBeast, si te interesan los temas que tienen que ver con YouTube, quiero invitarte a nuestra próxima Masterclass, en la que el propio MrBeast, que es el YouTuber más grande del mundo, va a explicar cuáles son las claves del éxito en YouTube, en las redes sociales y en los negocios online. Si quieres estar allí, que lo sepas que es gratis, las plazas son limitadas, pero te tienes que escribir utilizando el enlace aquí debajo. Cuando tú hagas el copy, utiliza estos segunditos que la gente tiene para decidir si se queda o no hasta el final. Utiliza ese copy para echar sal en la herida, por lo cual tú tienes que saber cuáles son los puntos de dolor de tu cliente potencial. Utiliza esos segundos. Si tú conectas con ese dolor, probablemente la gente decida seguir leyendo y en algún punto, no todo el mundo, pero en algún punto alguno sí que decida, pues mira, este producto me interesa porque probablemente me solucione el problema, me quita este dolor o me hace la vida más fácil. Solamente quería conectar esta experiencia personal con el emprendimiento digital. Si tienen preguntas o si quieren comentar algo, déjenlo aquí debajo y pues nada. Un abrazo. Hasta pronto.